Amigos, hispanoparlantes, bienvenidos a los Jules y esta vez les traigo al personaje que habla como taquigrafía y no soy yo, soy yo, no soy yo, es nada más y nada menos que Blur de Titans Return Transformers, ¿verdad? Obviamente y pues podemos ver lo que es esta interpretación de Blur que tienen, ellos decidieron hacer un Titan, o sea ponerle su cabecita que se convierte en un robot y este es su modo alterno que es la nave que todos los vimos, conocimos, no retrata bien el color pero es como más bien como color turquesa, no es tan tan azul como se ve ahí, aquí tiene pintado con otro tipo de color este, esta parte de enfrente de la nave, también estas apéndices El plástico también es este azul, digo turquesa que tiene unas chispitas que brillan, ahí se alcanzan a notar un poquito por la luz, trae sus rueditas para que lo podamos rodar No, este sí, este sí se va, se va hecho la poquitos, obviamente trae su arma, acá muy bien, y aquí está Blur y ahí, ahí está, ahí déjenme un poquito Y su Titan Master que es Hyperfire Aquí tenemos a Hyperfire, muy padre, que es como una versión ahí de Blur, tiene sus, este tiene pintado sus brazos, aquí sus pies, todo se ve bien Aquí está la cabeza de Blur, por ahorita la vamos a ver Entonces también este tiene un modo para Ambo para agarrar sus, aquí tiene su arma Un modo alterno, aquí tiene estos valles donde podemos poner otras figuras, otras armas de Titans Return Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar esto Y vamos a zafar el frente de la nave Ok Y obviamente esto viene así desarmado, ok, estamos a punto de De lograrlo Ahí está Lo tenemos así No lo vemos bien, entonces lo que podemos hacer de esta siguiente manera es Aquí levantamos este poste Ponemos así Que quede así a res del piso Ponemos el arma aquí Y este es un espacio para poner a Hyperfire Hyper 1, 2, 3, 2 Hyperfire Sentadito Aquí hay Y lo podemos poner de la siguiente manera Entonces ya tenemos una versión Como de Esto no debe de haber pasado Hagan de cuenta que esto está igual Como de Moto Chopper Así Hagan de cuenta que trae aquí Este viene aquí Hecho la mocha Y trae aquí a su A su compinche Disparando de que lado Se ve Se ve No me agrada tanto este modo Está bonito Está bonito La verdad Entonces vamos a separarlo Para transformar al robot Agarramos Para transformar al robot Separamos los brazos Levantamos los pies Y aquí viene esto de acá Y lo subimos hacia arriba Entonces lo que hacemos es después Esto es Lo volteamos Abrimos estos paneles Desdoblamos las piernas Separamos Metemos esta veleta Ustedes van a saber que es aquí Abajo Nos volvemos a doblar Ahí Sacamos sus pies Doblamos sus bracitos así Y aquí lo que hacemos es Abatimos este Y nos doblamos así Y a formar el subtorso Mirad aquí Estos picos que tiene Estos Todos los doblamos hacia atrás Para que tenga un poquito De cancha Aquí se supone ¿Verdad? Que pues Aquí va esto Entonces lo que hacemos es Ponerlo hacia atrás Modo de mochila Lo paramos Vamos a preparar Hyperfire Para hacer Su cabecita Lo ponemos así Lo ocupamos Sus piesitos Los ponemos para acá Y lo ponemos acá Sacamos cuernitos De Blur Y nada más Nada más Damas y caballeros Aquí está Con ustedes Blur De Titans Return Muy padre Vamos a ver Cómo se ve De cerca Este muchacho ¿No? ¿Quieren ver yo? Sí Esperen un segundo Tiene sus ojitos azules Como podemos ver Ahí se le ven sus ojitos azules El esculpido de la cara Está increíble Me agradó bastante Tiene su antenita De 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 Blur Aquí se le ve También se abate Y se pone Vamos a bajar Esta sí está Muy muy azul A lo mejor El modelo de Takara Digo ustedes Me han visto que está mejor Pero este Está también Muy bien Muy muy azul Ahí se le ven sus piecitos Lo único que tiene aquí Decorado diferente Son estos Como que sus Zempey Estas pinilleras Estas que tiene Y aquí estas cositas Bien Como se ve Blur de perfil Se ve de la siguiente manera Se ve así Posabilidad y movilidad Pues sí tiene bastante Aquí tiene mucho Tiene sus rodillas Y todo eso ¿No? Recordemos que el blur Se movía a la velocidad De la luz Como un flash Pero También tenía Diarrea verbal Y todo esto Está muy bien Se ve padre A mí me gustó También esta figura Esta de la línea De Titan's Return Es clase de deluxe Que me olvidé decirles Pero aquí vamos a Ya que lo vieron así Ahí está A ver Vamos a ver si así Vamos a ver si se le puede ver su cara Así Ahí está Miren Se acaba de apreciar mejor su cara Así A pesar de las sombras Que hace Wow Enfoca cosa Ahí va Ahí está Se ve bien Se ve mejor Así Entonces vamos a volverlo a transformar En En automóvil En vehículo Nave Ustedes vayan a saber Que demonios es eso Vamos a quitarle su cabecita Ahí Muy bien Entonces volvemos a separar Sus pies así Sacamos la veleta esta Que tiene acá Vayan a saber Que demonios es Los doblamos Así en frente Aquí ya la regué Vamos a poner Sus brazos así Subimos Las Las Empuñaduras Lo ponemos Hacia abajo Ok Bajamos Sus brazos Ahí no Ya la regué Ya ven Subimos La nariz Cortamos Sus brazos así Lo ponemos Otra vez Aquí Debajo Aquí Estos postes Cazan En estos medios Círculos Que están aquí Entonces vamos a tratar De Ponerlos Que Entren Bien Bien Aquí se ve Este pequeño detalle Hay que levantarlo Ponerlo en su respaldo Y ahorita Vemos la Cabinita Donde va Blur Este es el problema Que yo tuve Esperen un segundo Ya Ustedes disculparán Pero bueno Vamos a ver la Cabinita A ver si se alcanza A notar Ahí tiene su Cómodo Respaldo Ahí tiene También unos detalles Allá adentro Como si Como si fuera Una cabina De control Aquí le abatimos Su ¿Cómo se llama? Su postecito Este que tiene aquí Lo sumimos Y le ponemos Sus manitas Hacia el frente Lo sentamos Cómodamente Ya que está ahí Sentado Que les diga adiós Cerramos su Su cabinita Y ahí quedó Blur De Transformers Titans Return Muy muy Padre figura Padre figura Toda esta línea Está increíble A pesar de tanta Solosidad No le hace Se las puedo Perdonar Y bueno amigos Yo me despido Y nos vemos En la siguiente Gracias Y hasta luego